Música 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 Imagine Música 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 Algunos chicos de puta suenan, con ganas de matar a alguien Nosotros solo pidan este aire Epsico, laborador y freestyler Haciendo algo que pueda escuchar a alguien Que pueda sentirlo, no soy un alien Yo simplemente lo hago de este modo y nadie Olor al cosa muqui de verdad Vestido que escupo en el instrumental Practicando como suena Yo supido que esto es gusta, crema Técnicas de rock que pegan Flow como si fuera un negro de U-Tang Y la rima suena Yo, bro, esto es gusta, crema Mierda muy profunda suena El estilo trae muy plena Palabra y el pibe entrena Uno, dos, tres, esto es gusta, crema Guta, crema, vi Flow, quila, vi Que llego y mando si no soy a ti, la vi Practicando hip hop loco sin fin Mi cultura no está basada en un bling bling Voy a hablar de mi cadena Mejoro, no uso cadena de oro MCs dicen que hacía música buena Por sus cadenas Susilí y lo vi junto a la cadena Del inodoro Yo traigo rimas y siempre mejoro Trayendo freestyle la palabra incorporo Estoy medio gordo pero nunca me atoro Le rezo a Dios, nunca lloro Si tengo que llorar no lloro para mi interior No lloro para afuera pero en la intimidad Si tengo que reír no hago con amor Por la gente que me quiera y la que no Y con sinceridad Traigo la calidad verbal de un poeta del siglo XXI Que va para el XXII Cuando pasen 100 años va a ser daño Loco un extraño de 18 años Al planeta le profetizó Pero bueno, esa es mi mierda Así es como hay que sonar para que usted lo entienda Esmoqueando con sabón Enrolándolo en camión Y sonando gotiflo Bendiciendo el micrófono Saliva bendecida desde el cielo Tirando rimas para arriba que activan y vuelo Aunque no tenga una nave Pero con la mente es el oro Usted lo sabe y con el alma Estoy rimando con calma Y esto no lo desarma nadie Por más que traten, por más que intenten Esto es música sincera en el ambiente Flow de cucha y crema Y ya lo saben bien que pega Crema partida Rimas de primera Suena buena Siempre entrenan Toda la vida yo tengo para rimar Vencer cada cara mira Una cantidad de rap Cuando siga gente vive Va a decir la verdad Tiene rimas corrosivas Aterivas, ataque Oh, sueno con mi brota vaca La palabra va a todo La mirada Todo sueno en estos chicos cuando hace cristal No te gustan crema Ay Oh Gustan crema Gustan crema No te gustan crema Gustan crema ¡Si no suena bien! La 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 I said Yes Short de pulsa crema Sub%, Ro zug 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 ¡Ah! ¡Yadio! Flow 1, 2, flow de punta en crema Si no suena bien es lo que punta en crema Trae la patama cada vez que entrega Si no te miro flow de punta en crema Punta en crema, punta en crema Y lo que salga se lo quema de esta manera de... El estilo punta en crema En crema como punta en crema Oh! Oh! En crema, en crema, en crema En crema, en crema, en crema En crema, en crema, en buenas ideas Vives que hacen música y en fe No son los monjes propios, damn En crema, en su lado, en todo el diablo, bruh Esto va así Na 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 na, na 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 Bueno, así es fácil Esto va así Pero no se sabe como de en tu dwarf Tiene la rima y no hay pregunta Suena la manera que va a ser punta Haciendo un freestyle Mirando para el alrededor No es lo que voy elevando el fuego Fuego de gozo, pero no me quemo más, bro Yo te lo estoy jugando con fuego Solamente estoy animado de nuevo Estoy levando la barca, me suena suela Es un metal, te levanto el abrigo Pocando el dedo y quedo del mar Ve como lo hago en vivo Suena, 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 suena Y ya está, lo tanto recibo Yo, yo Yes, sir I got the music Yes, sir So music Yeah ingresar It's so